... Caspar Melchor de Jovellanos, en su viaje por la provincia de León, se detuvo en Santa María de Carracedo... ...y quedó gratamente impresionado de los más de 5.000 incunables... ...que poseía su magnífica biblioteca. Todo un éxito como que ha sido hoy, es un gran honor para el Foro Jovellanos... ...estar entre toda esta gente en este magnífico lugar. La instrucción es la base de la prosperidad, esa es la base del pensamiento de Jovellanos... ...esa idea y otras muchas, se han desarrollado hoy en este emblemático lugar... ...en las primeras jornadas jovellanistas en el Monasterio de Carracedo. Ha sido un entorno espléndido, edificante literalmente, hemos estado muy a gusto... ...y esperemos haber contribuido algo a la difusión del ilustre Jovellanos. ...Jovellanos fue tocado por lo sublime, en el Bierzo a través del paisaje... ...y en León a través del amor romántico con la Majestuosa. ...el recuerdo falso es el peor de los olvidos, porque a veces la imagen distorsionada... ...es peor que no recuerde ni nada de ti. ...para la AMREZ y la Cátedra de Turismo Jostenible de Jovellanos local... ...es una verdadera satisfacción apoyar este proyecto de desarrollo local... ...aquí en Carracedo y en el tema de Jovellanos. ...estas jornadas son prueba patente de que Jovellanos dejó su huella palpable en el tiempo... ...al igual que el Monasterio sigue rezumando historia... ...nosotros seguimos compartiendo esa historia con vosotros. Jovellanos era un gran admirador de Cicelón y como él decía... ...la historia es la maestra de la vida. ...que no existe una noche, porque no tiene una tiene población. ...lo hílano era un gran admirador de Cicelón... ...y el video de le brasileño ...